Nos unimos en oración por las personas que rezan por la paz y la justicia. Dios de la paz, tú que eres la paz misma y no eres comprensible para el hombre violento, ni te entregas al corazón cruel, haz que los que conviven como hermanos perseveren en el bien, y los que están enfrentados recuperen la paz, olvidándose del odio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los misioneros de Guadalupe oramos constantemente por nuestros bienhechores y todas sus necesidades.